Música Sin duda alguna los banderines de tela se han convertido en un objeto perfecto para personalizar y decorar cualquier ceremonia, boda, bautizo O incluso las puertas o los cabeceros de nuestro dormitorio Hoy os vamos a contar como hacer un banderín pero desde cero Lo primero vamos a personalizar las telas y crear nuestros propios diseños con estas plantillas, con pinturas Y os vamos a mostrar dos formas diferentes de montar el banderín Para aquellos que les guste la costura vamos a sacar la aguja y vamos a coser la tela Y para aquellos que no quieran o no puedan coser vamos a emplear como alternativa el pegamento para textil El primer paso es crear nuestro propio diseño sobre la tela Para asegurarnos de que todas las piezas tienen la misma forma y el mismo tamaño Vamos a hacer una sencilla plantilla de cartón Dibujamos el banderín sobre el cartón Lo cortamos y una vez que ya tenemos la plantilla Vamos a colocarla sobre la pieza Tenemos que dejar un centímetro a cada lado para después poder montar el banderín Antes de cortar vamos a crear nuestros propios diseños sobre la tela y vamos a pintarla Para hacerlo vamos a emplear unas plantillas y unas pinturas en barra No vamos a pintar directamente con la barra de pintura sobre la tela Lo que hacemos es retirar la primera capa y depositamos parte de la pintura sobre un plato de plástico Y vamos cargando el pincel de StarC Cogemos la pintura con el pincel y vamos rellenando la plantilla con movimientos circulares Dejamos que la pintura seque y ahora sí podemos cortar nuestros banderines Vamos a emplear dos tipos de tela Una más fina que es la que hemos pintado Y una más gruesa, una loneta Que va a dar cuerpo a nuestro banderín y va a hacer que no se arrugue Para montar nuestro banderín tenemos dos opciones Una con aguja y otra con pegamento para textil Si queremos emplear la aguja sobre la cara de la tela que hemos pintado colocamos la loneta Y vamos cosiendo siguiendo la línea que hemos trazado Tenemos que dejar dos aperturas a los lados para conseguir meter el lazo que va a unir las diferentes piezas Una vez que hemos cosido la tela planchamos las costuras y damos la vuelta al banderín Si queremos sustituir el hilo por el pegamento lo primero que tenemos que hacer es planchar las líneas que nos sirven de guía Y que marcan el límite del banderín Una vez que tenemos las pestañas planchadas damos pegamento para textil en los bordes y unimos las dos piezas de tela Antes de terminar de pegar las piezas de tela tenemos que colocar el cordón o la cinta que va a unir los banderines Y para terminar de decorar nuestros banderines vamos a pegar unas letras de madera ¡Suscríbete al canal!